Pistolero nació en México. Se destacó como luchador en la década de 1970. Su nombre de luchador sería Pistolero. Luchó en muchas partes de México. Negro Azteca y Cholo García vencieron a Pistolero y Maleficio para que Pistolero pierda su máscara y Maleficio pierda su cabellera en una lucha de apuestas.